Mi nombre es María Teresa Ruiz, soy administradora de empresas, casada con tres hijos. Siempre me gustó estas mujeres que salen en las revistas fitness, como sus cuerpos se ven de atléticos, y eso era lo que yo quería para mí. Eso principalmente fue lo que me motivó a inscribirme al Challenge. Me dijeron que por mi edad no lo iba a conseguir, y eso fue un reto. El que me dijeran que no lo iba a conseguir me motivó a hacerlo con más empeño. Nunca se es demasiado joven ni demasiado viejo para conseguir y lograr ser la mejor versión de uno mismo. Te invito a que te inscribas en el próximo Challenge. No te arrepentirás.